Y en Colima clausuran patios de contenedores ilegales, entre ellos el de maniobras Alfonso Mireles, del que fueron robados 16 contenedores que se pensaba que contenían oro y plata. Ayer le aclaré aquí que tenían en realidad, según dijeron las autoridades, jugo de durazno. La alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, pidió al Congreso modificar la ley de uso de suelo para que los ayuntamientos puedan regular la ocupación de terrenos. Gracias.